Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que tú y estás son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, mi tía que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Venga acá, muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la puedo llevar a la toa Con VIP, un VIP Saluden a ti, tío Vamos a tirar un selfie Que sonríen las que ella le metía En un VIP, un VIP Saluden a ti, tío Vamos a tirar un selfie Que sonríen las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogenito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes Que me pongo bellaco, no somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes Que me pongo bellaco, no somos no Estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes Es que me pongo bellaco, no somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes Es que me pongo bellaco, no somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, vi que tú vas Mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no cancú Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú quieres perra 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 Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú era real, las otras platico Usiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.